aquí se me aguantan, una pasada me hacen cuántos son aquí por ustedes? seis? seis! son cuatro son cuatro chicos y el que viene en camino cinco y que los mira a usted embarazada, ah por eso no se asomaba jajajaja tenía miedo que usted viniera ¿sabe quién es el papá? Filemón mi mamá con esto le voy a salir a usted jajajaja haces descargo desgraciado vos sos el papá haces descargo no, 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 no haces descargo miren jajajaja ay, hombre malo, golpea a mujeres jajajaja ay, tú jajajaja no te dejes engañar jajajaja pues sigue usted, y ahorita que tiene para comer? nada 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 viste a mí, los que me han traído ustedes, no me han traído vibre esto vibre ¿ya sirve de agua o ya aliviaba? pues sí ahorita hago de sandía y si yo le pido comida ahorita, ¿qué me tiene que dar? sandía le voy a ofrecer yo y ni huevos tiene huevos se va a bajar no, pero usted tenga aquí en la calle huevos, en la calle sí tengo de trabajar también ah, de trabajar tiene todo pues sí yo no me dejo de ¿de nada? pues sí yo no me dejo de trabajar reúname a los niños, quiero ver cuánto tiene vení aquí hay dos aquí hay dos sí los cuatro llame a los cuatro vení 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 el que se tira de la cama aquí está ve ah, eres el que se tira de la cama el mermalilla idéntico a cabrón ajá no le diga así usted no se vaya a caer de la cama él también jajajaja no sabe cuántas veces se ha caído no puedo hacer yo jajajaja chulada bueno, entonces ustedes son seis sí y no tienen nada que comer no nada nada y los mijoles ni pecesitos una pasada se hace ah una pasada se hace aquí un solo tiempo o sea que la fábrica ya se cerró ya se cerró segura mire con la sonrisa mire la sonrisa que tiene así fue libremente hasta apareciendo como que es la bolita mágica mire 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 la risita que tiene como que es la bolita mágica a la sandía el problema es que él es así como el trabajo que tiene él no lo levanta ¿en qué trabajo tiene? él es de campo cinco horas ¿y cuánto años tiene usted? 50 58 38 años ay, ya casi va a ser ¿y usted cuándo tiene? 35 usted se lo acabó ¿sí? 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 con los viejitos con los viejitos pero la escuela ya está bien ancianito yo le veo una troca no tanto está potente ¿y cuándo años usted ¿cuánto me pensaban que tenía? él tenía ¿cuánto tiene, dices? 30 ¿cuánto? 35 él tenía como unos 44 por ahí no ¿35 tiene usted? ¿y usted cuánto tiene? sí, está joven 58 ¿y los cuatro niños son suyos? sí y mire ve ¿a qué edad se la robó usted? ¿a qué edad se la robó? o se la robó él él ella no le robó a él no, yo no con herencia ¿a los cuatro años? ¿y cómo se conocieron usted? a ella la conocí trabajando trabajando yo hago tamales ¿cuánto años tenía usted? yo tenía 23 ajá 23 23 ¿y usted 58 ¿cuándo la conoció a ella? no, 58 ¿cincuenta y yo tiene? tenía ¡ay! ¡ay! que viva el amor él se mira así ahorita porque como la debilidad lo está jodiendo ¡ah! ¿por usted? ajá como ya tiene como ya tiene la cama ¿cómo se llama usted debilidad? oiga solo porque le dicen el camarón pero al camarón le echan sopa ajá porque yo doy fuerza no quiere una fuerza a usted no quiere una fuerza a usted camarón le dan sopa de camarón pero no le echan crema no no le gusta ¿cómo se llama usted? María María ¿y los niños qué hicieron? aquí están hay falta el chiquitín sí ¿José? ¿José? ¿amá mí es José? ¿te voy a salir? ¿José? es niño falta el otro ¿es niño o es niña? es niña si tiene calzón es niña es niña es niña pero sí ¿José también es un pequeño? es que es niño es está bien imperativo anda bien imperativo esta señora estaba recién operada con dos días tenía y andaba chineando al niño con la gran rajadura aquí ella en la calle niña 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 era con la gran rajadura la niña aquí chineada y allá anda hablando paja es cierto oiga 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 no le gusta que le digan la verdad como estaba aquí mero mero verdad ajá es que se la pica el sueño no le diga eso sí oiga no 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 le echaste la crema de marisco para que quedara más mejor la sopa el problema es que no me viene con tiempo yo lo hubiera querido que viniera con tiempo para echarle la crema a mí me duele verla así no como se llama para usted maría 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 chela le dicen chela usted se conquistó la chela ajá a usted le gusta la chela mire y por qué los niños salieron así como gringuitos ajá chelitos pelos amarillitos y la niña por qué le salió así por qué le salió así ajá de lechero de lechero no de carne ajá porque como ella es morena es cierto a algunos lo que estoy diciendo es que a la hembra le salieron morenitas y los varones chelitos chelitos mira que como se parece a la mona mira de morenita mira pues te vas a pedir mi amor es así pote te lo amando ajá pero y elmira era bien inocente usted ajá pero se viene en mayo cumplió los nueve chuela o nenita entonces mire este muchacho de rojo le va a dar cien dólares a usted para que tengan algo que comprar para los niños y tal vez le puede hacer algún examen o algo a él ajá vi que ya le hice los exámenes pero no me le salen nada o no pero la compra el suero ah pero es cóprele suero suero eso que le compre es que cuando él se ponga suero o se ponga vitamina ese día ese día no nada nada déjalo descansar uy y se va la vitamina déjalo descansar un día por lo menos un mes nosotros estamos juntos en la cama ahhh solo en el suero solo a medianoche se pasa yo creo que la cama que le dimos ajá ya le estrenaron una colchoneta si tenemos pero no aquí no por eso a ver la próxima vez que nos que anima necesita una también porque la cama les quedaron es que las patas ya las movieron muchas y hoy en colchoneta también hoy en colchoneta quieren también vaya niña maría ahí está para que se ayuden pero quiero saber que le vayas a hacer esos exámenes aún no ya le hizo dice no que ahí le da para comida comprarle vitamina porque no queda necesitar el suero pero puesto ajá como el suero puesto vale 25 puesto pero pero en el examen no le salió no le salió ni anemia en el examen no le sale nada es que ha de ser de este debilidad y ella quedó bien inútil mira ella anda peleando ella mi hermana él mira dice Davida comprarle horrible la tablada de esa cosa pero eso es buenísimo deja de tomar la vida Davida Davida yo también me llamo Davida Davida pero que la muerta la quiere pues ya la regresó a ver que se hizo ya fue ya fue o lo a cuidar viene el rancho o lo a cuidar viene dijo que esperando raya estaba o lo a cuidar viene el rancho bueno pues entonces nos vemos la próxima bueno caballero bendiga muchas gracias si cuídense mucho aquí podemos salir si a ver si no podemos seguir si la próxima que vengamos mande los bichos ahí me acuerda usted vaya vaya ahí vamos a tratar de acotarnos si está con llave está con llave está con llave ah es cierto yo me paso usted pero le puedo romper si lo vamos a arruinar ay voy a abrirme ay pues no no cree que me paso por aquí ay ay pudiendo salir por aquí más que le hicimos si cabal cabal y nosotros que no queríamos y nosotros que no queríamos salir por aquí yo siempre no sabía las palabras pa que le dijo no joda le dijo mira usted no joda no joda no joda no joda no joda no joda porque no no le pegue no joda como no se ama burra démosle pues no joda no joda por ejemplo el rebelde armando ya está no más mencionan armando de que va usted que ojalá que se recupera el señor porque él es el que mantiene la familia y si no solo el papá la señora le haría todo el cargo más que son cuatro niños ya era bien débil y se ve que hace el intento ese dinero que dejamos es de lo que la misma ayuda que vinimos a dejar acá que dijimos que había sobrado entonces es de la misma ayuda todavía fue la pero si mira como débil camarón me robaron la sandía se me robaron ay niña ay dios ladrón que roba ladrón tiene 100 años de pepa y usted 100 años de pepa que si no va a ir a ver la lámina que ya la fue ah entonces ahí no hemos ido sí estamos esperando a la contadora la contadora vaya carro 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 diga pues ¿dónde? ¿cómo es su nombre? es Carapilla es Carapilla es Carapilla ah es que no estaba allá abajo antes de chas de permiso de verlo se me trae mucho al agua y pasa que ganas a tu pieza y a aquella nalga jaja y a aquella nalga adiós adiós de la USA viene aquí mire ven de Texas de Texas sí se puede un pesito chocado pero es que los arreglan pero para nadie ah si es que también el camaro sí diámosle pues ay Johanna ay Johanna Johnny es que se movió es que salimos por allá algo tenemos que alguien tenemos que acabarnos ay Johanna ay Johanna es que hay mucha desigratas mucha debilidad también mucha debilidad a Debbie a Debbie a que ayer es que salimos por allá a Debbie a Debbie